Toda la gente de la UTP se lo llevó. Estas son las consecuencias de un terrible accidente ocurrido en el frontis de una conocida universidad de Los Olivos. Alrededor de 20 heridos, entre vendedores ambulantes de comida rápida, comensales y estudiantes quedaron tendidos en el pavimento. Todos estaban ubicados a la altura de la cuadra 65 de la avenida Alfredo Mendiola, auxiliar de la Panamericana Norte, cuando una camioneta blanca que avanzaba a gran velocidad, según los testigos, perdió el control y los embistió. La avenida está libre, ni para decir siquiera que está oliendo la avenida como para que no pueda venir para acá. Él ha ido contra la gente. La avenida a velocidad en un 5 se ha elevado todito, desde arriba hasta abajo. Y viene el carro a toda velocidad, supuestamente se le va a hacer el freno, pero igual en esta parte siempre los carros deben de pasar con cuidado. Accidente en la UTP de mano. Un carro, una vallada, mira. ¿Aquí saliste? Esto ocurrió pasadas las 2 de la tarde, muy cerca al paradero Santa Luisa. Al despistarse, la camioneta partió en dos un mototaxi que estaba estacionado en este punto, que ya se habría convertido en un paradero informal. Otro mototaxi también quedó afectado, así como sus conductores, que estaban en el interior de los vehículos. Ya estaba vendiendo, estaba vendiendo y vino el carro. ¿Qué es el que vende? Vendemos desayuno. ¿Desayuno, todos los días aquí? Todos los días, de lunes a la tarde. ¿Me enteras cómo se llama el señor? Yamil. 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 ¿Y él está en la clínica Jesús del Norte? Sí, todos están en la clínica Jesús del Norte y el hospital Cayetano. ¿Es la primera vez que pasa algo así aquí? Sí, es la primera vez, porque siempre hay un rompe muelle, deberían venir más lentos los carros, ¿no? Tal como cuenta Milagros, familiar de uno de los heridos, Yamil, de 40 años, ni siquiera el rompe muelle pudo evitar el accidente. El conductor perdió el control. Seis heridos fueron trasladados a la clínica Jesús del Norte, entre ellos una menor de edad. Otro grupo de seis heridos fueron llevados por personal del SAMU y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios al hospital Cayetano Heredia. Tres fueron dados de alta horas después del accidente. Otros dos permanecen hospitalizados, pero están estables. Y uno se encuentra en la unidad de trauma shock. Otros heridos fueron llevados a diversos centros de salud de Lima Norte. El conductor quedó detenido en la comisaría de PRO y fue identificado como Héctor Navarte Castro, de 30 años de edad. Los alumnos del centro de estudios piden mayor señalización en la zona.